Estamos con Tomás de Vella, uno de los expertos de los periodistas de ESPN. Tomás, ¿cómo estás viendo esta Copa del Mundo tan grande para perdérsela? Una Copa del Mundo linda, siempre que empieza este torneo y sobre todo, bueno, el que se hace en Europa cobra una magnitud bastante importante y se ve que Inglaterra la tiene muy bien organizada y bueno, los equipos no se quedaron atrás y están dando muy buen espectáculo. ¿A quién imaginás en estos cuartos de final, en ese mata-mata que se va a partir del 17? Y probablemente los cuatro del Rugby Championship van a estar ahí. Se va a definir ahora Australia e Inglaterra. Veremos qué pasa con, bueno, con Irlanda y Francia, probablemente los dos pasen. Bueno, mañana se define, ¿no? Ya Francia casi está dentro. Si mañana Irlanda le gana a Italia ya se define ese grupo. Probablemente esos equipos van a estar en los cuartos y van a estar muy buenos esos partidos. Y la última, vos jugaste acá en Inglaterra, ¿sabés de la pasión que tienen ellos por el Rugby? ¿Imaginás la tragedia que puede llegar a ser el no clasificar a cuartos? Terrible. Hoy hablaba la mañana con un hincha de Harley Quinn's, de acá de la Premiership, que es uno de los enlaces de los Pumas. Y le preguntaba sobre esto, de que Inglaterra puede quedar afuera, o también si gana puede dar un salto y ser un equipo a temer. Puede ser difícil por la cantidad de tiempo que vienen trabajando. De todas maneras, a mí me parece importante resaltar que no es fracaso perder, sino fracaso es no hacer lo que te habías planteado. Y Inglaterra quería hacer un juego diferente y no tomó riesgos en el partido. Y bueno, así le fue, por no tomar riesgos. Bueno, Tomás, muchísimas gracias. Y bueno, a seguir disfrutando de esta Copa del Mundo muy grande. Y te pedimos dar un saludo para nosotros, para Barcelona, para la hora ovalada. Bueno, un saludo grande para la hora ovalada. Es muy importante el trabajo de difusión, para que el juego siga creciendo, este juego tan hermoso, que crezca ahí en España seguramente hace mucho que lo viene haciendo. Gracias, Tommy.